Si usted está interesado en realizar estudios fuera del país, le contamos que la Universidad Autónoma de Centroamérica abrió su oficina de relaciones internacionales en la cual los estudiantes y profesores pueden consultar sobre becas y convenios al exterior. Esta oficina fue creada debido a la globalización educativa que se está viviendo a nivel internacional, además de la necesidad que tiene la UACA con el estudiante de incorporarlo al mercado nacional e internacional. Por la experiencia, por la vivencia de estar en otra cultura, en otro idioma. Dentro de los estudios al exterior que se están ofreciendo destacan a Japón para realizar post y pregrados. También se ofrecen becas con el método en línea. Esto quiere decir que la persona no tendría necesidad de trasladarse a otro país. Además, los estudiantes pueden encontrar oportunidades de voluntariado. Y además, las aspiraciones son nada más lograr tener intercambios que nosotros no solo enviemos, sino que podamos recibir. Entonces, mi idea es que dentro de poco podamos también tener estudiantes extranjeros aquí y me va a gustar mucho poderles presentar la cultura costarricense. Para más información acerca de estas becas, los estudiantes pueden visitar la Oficina de Relaciones Internacionales ubicada en la sede central de la UACA. ¡Gracias! ¡Gracias!